¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Rofield Y en el día de hoy vamos a echar una partita con jugador de compresión que es el otro video número 13 Y en el día de hoy vamos a echar con la selección de Lina, Sectario, Gary, Phil y Marcus, ¿vale? Que está en los saludos del día, la persona que voy a jugar con esa selección Pero primero los saludos a Michael, a Nadie, Omega, Mister, José, Android, Nel, Guasón, Julio, Latte, Carla Que es con la que vamos a jugar con la selección Andrewx, el Pro, Derek, Dino Gamer, Tom, Michelin, otra vez Tom El Panquesito, Coco, Nathalie, Joaquín, Willy, Andrés, Sabas, Alejandro, Emiliano, Niki, Danis, Ulises, Rin, Diego, Sebastián, David, Dennis, El Gamer, Schneider, Lovicolm, Wanda, Jonathan, Alonso y Cristóbal Un saludo a todos vosotros Y el primer personaje de la selección es Lina Así que, venga, vamos a ello Y para adentro A ver que tal, señora, en esta partida Vale, tengo el brillo a tope Me toca escapar del carnicero Y me toca Gary ¿Quién más? ¿Quién más? Mary Y Phil, vale, está bien No está nada mal la selección De personas que es que me ataco en esta partida Eh, templo, vale Vamos a intentar no hacer el... No vamos a intentar hacer el apoyo de siempre Así que a ver si tenemos suerte Venga, a ver si podemos reparar este generador completamente Y luego nos vamos para abajo A lo que va siendo A los dos coches de la hoguera Y luego a la izquierda A ver si... Por ahí tenemos suerte Y conseguimos reparar dos, tres generadores fácilmente Aunque eso sí Se va a tardar mucho Ya que el dinero no es un buen personaje Como para... Arreglar Lo que va siendo Generadores Así que a ver si tenemos suerte Vale, ya está el primero por aquí Ok, no me gusta Que haya gritado Vale, aquí no hay ningún generador Acaban de reparar Bastantes ahora Vale, ha sido Uno de ellos ese Y el de aquí Lo han reparado No, el de aquí no Pero la acaban de meter No, hostia A Mary Que la han metido en jaula Vale, por si acaso Le acabo de tirar el agua bendita Mejor estás seguros Ostia, no, no, no Vale, espérate, espérate, espérate Vámonos para abajo Seguramente ya esté ahí Ah, no, está aquí ¿Qué dices? Vale, 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 vale La han sacado, la han sacado La han sacado Perfecto, perfecto Ok, vale Se aleja Acaba de pillar a alguien Vamos a intentar reparar el generador Al menos algo Tenemos suerte Uff, ha gritado Se está sacando Se está sacando Vale, viene Viene por nosotros Sí, le tengo detrás Le tengo detrás No jodas que ha destruido Ha destruido el generador Eh, curame Vale, perfecto Venga, vamos Vale, tengo agua bendita ya Regenerada Regenerada Bien, estamos curados ¿Degenerador cómo está? Vale Ostras, se ha gritado Mary Venga, 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 sí señor Ahora, ¿dónde está el carnicero? Vale, por aquí parece que no está Al menos por aquí cerca Vale Como Lina es un buen personaje para abrir las verjas Yo creo que ellas Yo, yo por mí solo Escapo Sí Escapo perfectamente A ver, ¿qué podemos Hacer para sacar algunos? Vale, pues está por aquí cerca Ostras Ok, eso Ven aquí, anda Al menos sé que no tienes Arcones o cualquier cosa Aunque me tira al suelo directo Acabo de ver a Gary Pero ahí arriba Eso, tú sígueme, tú sígueme Vamos a hacer un poco de tiempo Te tiro la granada Me piro a la de arriba Que tiene que tirar dos puertas Vale, perfecto Phil ya está afuera Vale, al menos Hago tiempo para que escape Phil Al menos esto no es como un empate Es más victoria que otra cosa Sí, me ha dado Sí, me ha dado La estrella El siguiente es sectario Vale, pues venga Para adentro Espérate, voy a coger Las cosas Y ahora sí Esto así Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí A ver Aquí me toca coger Phil Jack Vale Ese va a costar un poquillo Otro Jack Y Gary Vale Bueno Vale, en mi territorio Ok, vale Perfecto No problema Venga, vamos a ello Ok 48 metros Están todos abajo Están todos abajo Están todos abajo Sí, mira Sí, sí Están todos abajo Están Sí, sí Mira Mira las huellas Hay uno que estiran A la derecha Vale Sí, he hecho tiempo Venga Vamos a tirarlos A todos arriba Vale Ese es Phil Ok Sí, era Phil Vale Voy a tirar la puerta De esta abajo Por si acaso A ver si se me va a escapar Alguno Siempre Siempre entran por ahí Puerta abajo Aquí está Phil ¿Y quién está adentro? Nadie más Vale Solo hemos cogido uno Ole Vale 10 metros Este es Jack Este es uno de los dos Cuchillo Y para adentro Vale, mira Hay alguien en las jaulas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que no se vayan Que no se vayan Que no se vayan Vale, perfecto Vale, bien Bien Así Vale Vamos a meter otra vez Todos adentro Vale, mira El que los ha sacado Es Gary El que los ha sacado Es Gary Mantazo a Jack Opalee Vale Y una Gary Vale, perfecto Encima No se escapa El tonto Opalee Ahora Ahora sí que sí Gary para adentro Jack se levanta Me empuja Le meto otra vez Y para adentro Facilito Easy Easy peasy Y está adentro Vale, estaba reparando eso Venga De dos golpes ya Esto revienta Vamos, vamos, vamos Vamos Se acaba de meter por aquí A ver A ver, se la voy a dar Donde están Vale Se está tirando A las jaulas Supuestamente Sí Le estoy empujando hacia allí Yo creo que le tengo ya para el arpón Ya, eh Le tengo ya cerca Míralo Ya está Muerto Y Los cuatro muertos Siguiente es Gary Venga Vamos para allá Vale Ostras Vale, bastante bien Gary Marcus y Jack Sectario ¿En qué mapa? Oh Vale Vale, 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 vale Ok, venga Vamos a empezar a reparar ya generadores Por si acaso Porque ya que Quiero intentar El segundo bug Que es posiblemente Uno de ellos Así que a ver si puedo Quiero primero Asegurar partida Quiero reparar los generadores Y demás Vale Está reparado Venga Siguiente generador Puede que esté aquí dentro ¿No? Sí, está aquí dentro Vale, encima somos dos Gary Vamos a reparar bastante rápido Este generador Y me voy a darle arriba Tiene que estar ahí el tercero Pues no dice el sectario Que está Amor Cerquita No, lo siguiente A ver, ¿de dónde está? Aquí no está Está la gasetilla entonces, ¿no? Sí, está aquí Está aquí Míralo Vale, perfecto Pues venga Faltan tres generadores Bueno, quitando este dos Están a los otros En Yo que sé Posiblemente En cueva Y el otro En la casa de abajo A no ser que esté En la puerta del centro Vale Ostras Vale Le tiro eso A ver si viene para acá Vale Aquí no está Acaba de coger Vale Lo acaba de coger Vale, un generador Sí Lo he encerrado Tiene ganzúas Venga, hombre Tiene suerte Pues al menos Le curo Estos son Estos son puntos Estos son puntillos Y bastante rápidos Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Me ayuda Marcus Y ya está Para afuera A ver Si está por aquí El siguiente generador No, pues ya está Ya está Pues ya estaría todo A ver Como he dicho Quiero asegurar partida Tiene que Tiene que venir aquí el sectario Vamos Seguro Míralo, míralo Vale, vale Venga Me tiro esto Y es que supuestamente Hay que hacer esto Hay que No No lo hace No, no lo hace No Oh, vale No, no lo hace Pues antes me salió Macho Qué raro Que no me salga Ahora Antes me salió Y se quedó como Estancado ahí en la esquina Pero ahora Parece que no No lo hace Tendré que hacer más pruebas Así que a ver Siguiente es Phil Y luego Marcos Vale Sí, Phil y Marcos Vale, bastante bien En el templo, vale Phil no tiene mucha No tiene tanta reparación Como querí Pero la tiene bastante notable La verdad A ver ¿Dónde está el generador? Vale, aquí no está Aquí tampoco ¿Y dónde está? Vale, donde siempre Ostras Ostras, ostras, ostras Vale, le acabo de dar A uno ya De una Se está acercando Bastante Espero que no tenga Arpones Que si no No Tiene piedras Tiene piedras Sí Como Como Gary Uno de ellos Está herido Y es que son Cinco generadores Por reparar Es que son cinco Cuando Cuando os pase esto Además Que son Bueno, ahora son cuatro Pero cuando son cinco generadores Si ya está reventando A los psicópatas Vamos Entretenerles Todo lo posible Porque es que Si no Va a ser imposible Ganar partidas Si vosotros conseguís estrellas Ya que Como en cada estrella Que subáis En rangos Pues conseguiréis Más experiencia Y demás Y monedas Así que Es como asegurar partida Así que En unos momentos Volvemos Para escapar Y ganar la partida Hasta la próxima Ahora vuelvo Pues bueno chavales Ya han Ya han activado La electricidad Os preguntaréis ¿Por qué leches Estoy herido? Pues sí Sí tiene cuchillos Lo único que no Los ha lanzado Como Mira Los ha acercado uno Se ha acercado uno Y se lo lleva Pues bueno Pues vale No se ha acercado otra vez Vale Quiero que me abran La barca de la izquierda Como sea La necesito abierta Si o si La necesito abierta Así que Me voy a esperar Un momentillo Porque ya que Es la más cercana Porque si ese Ese superviviente Está ahí Va a ir a la de la izquierda Así que En cuanto se vayan Los que Bueno El que Cuando se vaya El que haya venido Pues lanzo granada Y me tomo bebida Y me piro Porque es la que me van a Vale Se acaba de ir Marcos Yo creo que Habrá sido él Así que Esperemos que tengamos suerte Y vamos a ello Venga Vámonos Vamos 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 La tengo ya detrás Venga Vamos 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 Corre 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 Vale Me aseguro Doble puerta Y espero que haya sido Hayan abierto esta Oh No No la han abierto Es la de arriba Es la de arriba Me cago en la leche Tío Me cago En la leche Pero hemos ganado Que que es que os diga Hemos ganado Se han escapado 3 Hemos ganado Fácilmente Y puede que hayamos Ganado Incluso una Buena estrella y todo No No hemos ganado Ninguna Hemos hecho una partida Vale Pues hemos hecho un empate Y el siguiente sería Y el último Marcos Que bueno Que sea No No se ha bajado Pero acabamos Pero vamos Que la decisión La tengo tomada No voy a comprar ninguno Los voy a ahorrar todos Para que cuando salgan Los personajes Que tienen que salir Los compro Y sería yo El primero En que los tenga Siempre hay que ser El más listo de la clase Si los otros los compran Pues vale Luego les va a tener Que costar lo suyo Volver a reunirlos Todos Los planos Así que El que tiene ventaja Ahora mismo Soy yo Así que venga Vamos a reparar Generador Que esta partida Ya la tenemos ganada Así De primera La tenemos ganada Me la estoy jugando Sí Pero Sí La tenemos ganada Por favor No me tires algo Vale Sí me tira algo ¿Cómo Le gusta el juego Dejarme mal? No me ayudas No Fuck you Se llama Fuck you Qué bueno Tío Como que Fuck you Ala que guapo Es como que Paso de ti Vale El nombre Más raro Que he visto Q6 W5E4R3T2 Y ya queda Uno Si alguien Tiene Le aligerar El significado De eso Que alguien Me lo diga Porque el real Que haya puesto Ese nombre Es muy raro Y nadie Me va a salvar ¿No? Por no decir Que es que Ni ese estrell Está cerca Que es que Es muy raro Gary ¿Me puedes ayudar? Gracias Sí Me ayuda bien Gracias Gracias Vale Me voy a quedar Aquí quieto Por si acaso Que me está Curando Lo máximo posible Ay Dios Ya viene Que viene Ahí está Que ahí está ¿Yo qué hago ahora? Pues a la zona segura Podemos Podemos ir a la zona segura O no Espérate Podemos reparar Algo Tenemos la oportunidad De reparar Este generador Y quitar uno Del medio Y sí Vamos a repararlo Completamente No entiendo ¿Por qué Ese se ha ido? No entiendo Amigo Que es que Está cerca Niño Es que Está cerca Vale Pues espérate Que no me la encuentre Delante ahora Como me la encuentre Delante ahora Me cago en Todo Y oye ¿Qué pasa Que nos reparan aquí? Vale Se acaba de alejar No tengo ni idea Ahora Dos generadores Adiós Vale Me da vuelta Jaula La de arriba Vale Acaban de reparar uno Menos mal Solo falta uno Y ya está Venga 34 potillos 19 38 Ok Vale Más de 50 puntos Ajá Que este está reparado ¿Y aquí? No está Está en Está en Granero Está aquí Dentro Si Es este Pues venga A ver si tenemos Oh Dios A ver si tenemos Suerte Y la podemos reparar Completamente Estaría bastante bien Vale Está en persecución Pues por favor Que no venga aquí Vamos Viene aquí Y el que le mete Soy yo No No es sectario Vale Le acaban Le acaban De curar Ok Está detrás nuestra Le estoy viendo No pasa nada Le tiro eso Va a ir a por él Ahora el que Te va a hacer Va a hacer un Fuck you Soy yo Venga Nos piramos Vale Mira están aquí Ostras Vale Venga Vamos a ayudarlo A ver ¿Dónde estás? Pero Recuerdo que tiene un arpón Así que hasta luego Por acaso Me tomo de vida Me piro Ya está Que tiene arpón Tutu Que la tiene Ya la tendría que tener Regenerada Vale Hemos ganado Semitodas Hemos ganado El 75% Podríamos decir ¿No? A ver cuántas personas Que serán Lo tengo Aquí apuntado A ver Eran Un, dos, tres Hemos ganado El 70% Podríamos Decir Bueno 71 72% Así que Estaban Bastante Bien En el día de hoy Voy a tener Ya voy a tener A Mary Al nivel 30 Me falta muy poquito La verdad Luego iría por En este orden Luego serían Las habilidades Así que Para una semana Creo que lo tendré Ya por la mitad Así que chablas Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Os haya encantado Y si es así Sugirete Compartir Darle un like Para apoyar el canal Compartirlo Para que más gente Lo conozca Este propio canal Y Suscribiros Si no lo estáis Activer la campanita Y si no Me seguís por redes sociales En Instagram Por ejemplo Que es donde notifico todo Y por Youtube En publicaciones Así que Hasta la próxima Chao Chao